Un pedacito de Japón en El Salvador, aunque había rumores de que se pensaba demoler el parque Saguridau con el fin de construir casas para personas necesitadas, pero de momento se ha decidido conservar este espacio familiar el cual podemos visitar de miércoles a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde La entrada nacional es de 1 dólar y para extranjeros es de 3 dólares y los niños menores de 12 años entran gratis En el lugar encontraremos unos bonitos toboganes artesanales, pequeños canopins para niños, amplias áreas verdes y un bonito jardín estilo japonés y todo en una zona rodeado de árboles con áreas para picnic Según algunas noticias se planeaba usar este parque para construir viviendas a través de Fonavipo para personas afectadas por desastres naturales Aunque de momento solo está en una etapa de exploración por lo que es buen momento para poder venir un rato y visitar y revivir recuerdos en este hermoso parque Para llegar solo tienes que poner en tu navegador Parque Saguridau en San Salvador y el navegador te lleva sin ningún problema Hola, hola mis amigos, espero que estén teniendo una muy bonita semana Nosotros por acá muy bien siempre recorriendo bonitos lugares del Salvador Así es, ahora nos encontramos en el parque Saburo Irao en San Salvador, El Salvador Hemos venido por el hecho de que se está documentando bastante de que muy probablemente este parque se ha destruido y se convierta en casas para personas que han sufrido algún tipo de desastre natural o que han perdido sus casitas por A o B motivo Entonces hemos venido a dar una vueltecita porque podría ser la última y les comento más o menos los detalles que se saben hasta el momento Así que desde acá comenzamos Acá es donde se hace el pago para poder ingresar al parque El costo es de 1.50 por persona El costo es de 1 dólar por persona y de estacionamiento por vehículo también es 1 dólar Entonces nosotros somos 2, serían 3 dólares en total Abren de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde Ahora, ¿por qué la noticia ha puesto un poco inquietos a la mayoría? Podemos decir que por un lado están los que opinan que es una buena idea y que realmente ayudará a muchas familias Y por otra parte está quienes ven el hecho que el lugar fue donado hace muchísimos años por el señor Saguridau Con la idea de que fuera un espacio educativo para los niños En realidad ese parque por casi 50 años ha abierto sus puertas para muchísimas generaciones Por lo que ha agarrado un gran valor sentimental para muchos de ellos Miren ahí tenemos a Carly que está tratando de cruzar ese bonito puente de hamacas Miren toda esa parte del parque es muy fresca De hecho aquí hay juegos bastante interesantes para niños como este canopín que se lleva de forma manual Ahí la meta es llevar hasta el otro lado y pues ahí ya se suelta y llega hasta acá Según se ha comentado que la idea es que se demuela toda esa sección de por acá Para que puedan construirse viviendas verdad para personas que se están Que han sido víctimas de alguna tragedia como desastres naturales Para eso intervendría el Ponavipo creo que es el que se encarga de eso Para poder encontrar esas personas que necesitarían de ello Miren aquí estamos cruzando en este puentecito de hamaca Bastante interesante Eso más que todo recordemos que este es un parque familiar Entonces la idea es que los niños pues tengan actividades que hacer Por ejemplo este puentecito de hamaca quizás a uno de grandecito No le dé miedito pero imagínense tener 4 años y tener que cruzar ese puentecito de hamaca Moviéndose si daría un poquito de miedo También se puede cruzar por abajo de la cascada Aunque investigando un poco más a fondo Encontramos que esta podría ser una noticia falsa o bien manipulada Por el hecho de que se había pensado solamente utilizar una de las 11 manzanas que componen el inmueble Por lo que no afectaría nada el funcionamiento del parque Aunque solo se ha quedado en una etapa de exploración Y por el momento no se planea hacer ningún cambio Miren algo interesante Se puede pasar por debajo de la cascadita Miren acá está el área de la cascada Ahí tenemos ese chorrerón de agua Uno pasa muy tranquilo por este lado Y lo fresquito que se siente cuando uno hace este cruce es bastante increíble De por sí el lugar es bastante fresco y agradable Por eso me encanta venir acá para pasar una bonita tarde en familia Estos son los famosísimos toboganes de cemento que muchos recordamos Que muy probablemente muchos tuvimos un accidente o algún raspón, algún golpe en uno de estos tobogancitos de cemento Están muy bien cuidados de hecho para la cantidad de tiempo que tiene este parque Tiene muy buen mantenimiento Allá va Carly que dice que va a ser la primera en hacer este reto Ay Dios mío Ay por qué no te detenías con los piecitos El hombre tenía que... Miren vean ¿Qué tal sentiste? ¿No te golpeaste? No, 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 nada Bueno, ahora ha llegado mi turno Me dijo Carly que tengo que poner un poco los piecitos para frenar un poco Porque si se agarra velocidad Aunque yo no creo porque mi pantalón es de jeans un poco grueso Tal vez eso me ayuda a frenar un poco Ay vamos a ver, miren pero Ya desde aquí pues si se siente bastante altito Bueno, ahí vamos Ay ojalá no me pase nada Ay si se agarra velocidad Pensé que iba a ser más despacio por el tipo de tela Ay no pero ya me acordé que aquí siempre rompía los pantalones Eso es un recuerdo así que me vino a la mente Que aquí uno iba sin pantalones Miren este es un parque conmemorativo dentro del mismo parque Es como un jardín japonés y se hizo en honor al señor Saburi Dao, quien fue el que donó este espacio para que pudiera haber un área recreativa para los niños. Por eso es que si uno viene acá es un jardín japonés claramente. En ocasiones que he venido el agua está un poquito más limpia, pero creo que es por la temporada de lluvia. La verdad es que esta área está muy bonita, se siente muy zen, como dicen allá, muy tranquila para tomarse unas fotos y recordar el propósito que tenía este bonito parque, que es pues la educación de los más pequeñitos. Vamos a seguir recorriendo el lugar, bastantes cosas interesantes, de hecho por acá hay un museo, no sé si nos va a dar el tiempo para alcanzar a verlo, pero el museo también es otro lugar que sí les recomiendo bastante visitarlo. Si les gustaría visitar el lugar únicamente para poder hacer un recorrido, les tomaría alrededor de una hora, hora y media máximo en visitar el museo, pues dedicarle un poco de tiempo a los juegos y recorrer el área del jardín japonés. Quedándoles tiempo para realizar algunas otras actividades que les puedo recomendar en el lugar, siempre con idea de parques, puede ser el plan de la laguna. Queda aproximadamente a 20 minutos y ahí se pueden alimentar garrobos, por ejemplo, o también a tortugas. Es un lugar con bastantes animalitos que uno puede visitar, la entrada es de un dólar con 75 centavos y está muy cerca de acá, si gustan les voy a dejar en el enlace el video completo del parque del plan de la laguna, por si tienen tiempo de sobra para poder visitarlo, se los recomiendo bastante. Los toboganes que estábamos usando al principio es parte de ellos, pero en el lugar hay bastantes. De hecho aquí tenemos otros cuatro tobogancitos del mismo estilo, solo que este lo miro un poco alto, lo miro un poco más peligroso que los que usábamos en un principio. Justo en la parte de arriba está una zona de castillo, en esta parte de abajo más áreas de juegos para niños. Tienen juegos como esos, esos creo que son como Zipline o Canopy, y en esa parte de ahí pues hay un anfiteatro para eventos. Muy amplio lugar, muchas actividades que se pueden realizar, la verdad, miren todo eso por acá. El día de hoy hay un evento dedicado a los niños, no sé de parte de quién está este evento, pero por ahí están. Gracias, príncipe, de verdad nos agradecemos. Estaba bastante animada, lo hemos visto desde lejos, tienen piñatas y muchos niños se reunieron para poder disfrutar de eso. Bueno, este era el videíto que les quería mostrar. En dado caso, pues el parque desaparezca, verdad, o se lleve a cabo algo diferente, pues los mantendremos ahí informados. Nuestra parte era el video que queríamos mostrarle el día de hoy. Vamos a seguir disfrutando de lugares interesantes en El Salvador, por lo que los animamos siempre a seguir la página. Yo desde acá me despido mis amigos y les deseo una muy buena semana.